Insuficiente la destitución del director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, así lo considera la consejera académica de la Facultad de Derecho. Señala que es urgente realizar reformas de raíz para sancionar a personas involucradas en episodios de acoso. Aquí le mostré los audios donde aseguró que los feminicidios podrían considerarse como un acto de amor, dijo este... Ponga usted el sustantivo que quiera.